Oración al justo juez por mi hermano Busca un lugar tranquilo y relájate Concéntrate y realiza con mucha fe y fervor tu petición Escríbala en los comentarios para reforzarla Divino y justo juez de vivos y muertos Eterno sol de justicia Hoy elevo mi oración al cielo para encomendarte a mi hermano Te suplico, lo libres de todos sus enemigos, visibles e invisibles La sábana santa en que fuiste envuelto lo proteja Tu sagrada sombra lo esconda Y a los que le decían mal Pies tengan y no lo alcancen Ojos tengan y no lo vean Manos tengan y no lo tienten Oídos tengan y no lo oigan Lengua tengan y no lo acusen Y sus labios enmudezcan en los tribunales cuando intenten perjudicarlo Oh Jesucristo, justo y divino juez Favorecelo en toda clase de angustias y aflicciones Lances y compromisos Tu sangre lo bañe Tu manto lo cubra Tu mano lo bendiga Tu poder lo oculte Tu cruz lo defienda y sea su escudo en la vida Y en la hora de su muerte Oh justo juez, hijo del eterno Padre Que con él y con el Espíritu Santo eres un solo Dios verdadero Oh verbo divino, hecho hombre Yo te suplico lo cubras con el manto de la Santísima Trinidad Para que lo libre de todos los peligros Y glorifiquemos tu santo nombre, amén A continuación rezaremos un Padre Nuestro Un Ave María y un Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.